Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia, nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera, pues sólo que la irracionalidad nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres. ¿No van a inventar, presidente? ¿No van a inventar? No, 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 no. Es que el pueblo es mucha pieza. El pueblo es mucha pieza. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es que ellos pueden estar tramando cosas porque los corruptos a veces no piensan, traman. Sin embargo, nuestro pueblo está muy, 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 muy politizado. Se va a quedar proceso para el lunes. Gracias. Gracias.